Los seres humanos, hemos enviado sondas y diferentes misiones tripuladas y no tripuladas, a varios puntos de nuestro sistema solar y fuera de él, con la intención de encontrar vida extraterrestre. En estos viajes se revelan paisajes fantásticos y a veces aterradores. Pero, no es necesario salir del planeta Tierra para poder apreciar el misticismo, la belleza de los paisajes extraños y raros, al puro estilo alienígena. Aquí en la Tierra, tenemos cientos de lugares cuya belleza resulta rara, resulta de otro mundo. Hoy te presento, 10 paisajes alienígenas en la Tierra. Hola que tal amigos, bienvenidos a Claudio Arturo Vlogs, Misterios y Más. Antes de continuar con este video, te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita de notificación. Bienvenido, hermano del misterio. Así es amigos, nuestro mundo, este planeta, tiene paisajes realmente hermosos, hermosos y a la vez raros. Algunos de ellos nos recuerdan las escenas de las películas donde hay paisajes extraterrestres, marcianos, de otro mundo. Empecemos con este top de lugares realmente extraños, casi, casi al puro estilo alienígena aquí en la Tierra. Y comenzamos con la depresión de Danakil en Etiopía. Este paisaje volcánico deprimido está plagado de fuentes cálidas ácidas, lavas burbujeantes, arenas saladas y vapores tóxicos. Sin embargo, los microorganismos prosperan en las piscinas sulfúricas y las chimeneas minerales de la región. Los científicos afirman que este infierno en la Tierra es una imitación excelente del planeta Marte. Puedes observar la hermosura de este paisaje y a la vez el miedo que provoca su presencia. A casi 300 metros bajo tierra, unos cristales de celnita colosales salpican una cueva cálida, húmeda y normalmente oscura en la mina de Naica de México. Algunos de los cristales miden más de 9 metros de largo y el más ancho tiene un diámetro de 4 metros, amigos. Aunque la cueva de los cristales no se descubrió hasta el año 2000, los científicos que buscan vida en lugares improbables enseguida la pusieron en su punto de mira. En el 2017, Penélope Boston de la NASA anunció el descubrimiento de microbios en los cristales, algunos de los cuales podrían haber permanecido amigos atrapados en esos cristales durante 50.000 años. Con sus accidentados precipicios de Arniska y su tono vermellón, Waudirum en Jordania es uno de los paisajes más sobrenaturales del planeta. El desierto, cuyo nombre significa Valle de la Luna en árabe, ha hecho las veces de Marte en muchas superproducciones de Hollywood. Las agencias espaciales utilizan otros desiertos cercanos como el de Neger en Israel, como imitadores de Marte en los ejercicios de entrenamiento. Sin embargo, este paisaje sí que recuerda a las películas y a las cientos de fotos que nos envían las ondas que se encuentran en el planeta rojo. Aunque, amigos, muchos conspiranoicos dicen que estas imágenes que supuestamente nos envían esas ondas no son realmente paisajes marcianos, sino paisajes de aquí, de aquí de la tierra. Y continuamos con el Salar de Oyuni, ubicado en los Andes bolivianos. Es el mayor desierto de sal continuo de la tierra. Tiene un color blanco tan intenso que se ve desde el espacio y a veces una fina capa de agua cubre su corteza de sal, convirtiendo la superficie en un espejo gigante. Los microorganismos amantes de la sal prosperan en este ecosistema extremadamente salobre. Es realmente extraño y hermoso, sobre todo por las formas que hay en la superficie de este Salar. Formas muy extrañas, formas que no pueden ser creíbles, que no pueden ser entendidas por la ciencia. Si los humanos habitaran en la Luna o Marte, mudarse a un tubo de lava no sería una mala idea. Las estructuras superficiales ofrecen un refugio natural frente a la radiación perjudicial. Las tormentas de arena y las temperaturas extremas podrían ser lo suficientemente, lo bastante, grandes para albergar ciudades enteras. De hecho, amigos, en la Tierra los astronautas ya están entrenando para misiones en tubos de lava, que puedes observar aquí en esta imagen. La Antártida, amigos, es un destino popular entre los científicos que investigan océanos extraterrestres. Las gruesas capas de hielo que cubren y rodean el continente helado, ocultan un verdadero mar gélido lleno de vida. Una configuración que imita la estructura de las lunas heladas del sistema solar exterior, como Europa y Encélado. Buscar vida en esos mares extraterrestres significa que hay que acceder a esos océanos sepultados, de forma que los científicos están desarrollando sumergibles robóticos y probándolos en las aguas de la Antártida, que está repleta de cientos de seres extraños. El lago Mono en California es el doble terrestre de Marte de hace 4 mil millones de años, cuando el planeta empezaba a perder el agua de su superficie. Conforme las aguas del lago se evaporan y se retiran poco a poco, revelan tobas calcáreas, torres de carbonado de calcio que adoptan formas extrañas. Los científicos utilizan el lago para poner a prueba el hardware que viajará a Marte y estudian los microbios que viven en sus aguas saladas y alcalinas. Así es amigos, y desde el año 2003, los científicos han usado Svalbard, un archipiélago noruego cerca del círculo polar ártico, como campo de pruebas de la tecnología destinada a Marte. Con sus temperaturas gélidas, afloramientos rocosos, permafrost y geología volcánica, Svalbard imita varios entornos marcianos, como los polos y los cráteres ecuatoriales del planeta rojo. El entorno ártico también ayuda a los científicos a identificar y detectar las huellas químicas de la vida. El paso del fiordo Borup, un valle glaciar en la isla canadiense de El Shmere, alberga una apestosa franja amarilla de hielo que se parece a la superficie de la luna joviana Europa. El entorno alienígena y similar a dicho satélite, es la obra de manantiales salados que esculpen todo un paisaje muy extraño, y que arrojan azufre en la capa de hielo. Los científicos que estudian el glaciar han descubierto comunidades microbianas diversas y lo usan para practicar a detectar vida desde la distancia. Finalmente amigos, el desierto de Atacama en Chile, suele usarse como simulador de Marte. Es uno de los lugares más secos de la Tierra, con precipitaciones anuales medias de menos de 2,5 centímetros. Sus terrenos ofrecen muchos bancos de pruebas para los rovers destinados a Marte. Pese a sus extremos, la vida se ha hecho un huequito en los suelos de Atacama y en los lagos de las cimas de las montañas cercanas. Así que ya lo sabes, no necesitas viajar a planetas distantes para obtener esos paisajes extraños y aterradores, asombrosos a la vez. Aquí, aquí en la Tierra, en tu planeta, tienes eso y más. Ojalá esto te haga amar cada día más a este, a este tu hogar. Y bueno amigos, pues mandamos un cadoro saludo a todos los amigos que nos han comentado en nuestros videos anteriores, principalmente a Carlos Arturo Mendoza Anicama, a Francisco Ramírez, al Gamer654, un amigo que nos sigue también en nuestro canal El Misterio Misterioso, al cual los invito a suscribirse, a visitarlo. Voy a dejar el link aquí en la descripción. Ya lo saben, El Misterio Misterioso encontrarán muchos relatos de terror. Si te gustó este video, te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita de notificación. Yo me despido, no sin antes recordarles que... El Misterio está a la vuelta de la esquina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!